Enhorabuena. Como lo decís Alambera, atención a todos ustedes que están pensando en viajar y no saben con quién hacerlo. Bueno, aquí les tenemos una excelente opción y estamos hablando de Escape Travel, que nos habla sobre los paquetes especiales que existen para que ustedes puedan divertirse en esas vacaciones especiales. Y para ello nos acompaña Paola Salvatierra, gerente general de Escape Travel. Buen día, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Estamos aquí nuevamente para hablar un poco sobre el trabajo que hacemos nosotros como operadora de turismo. Bueno, como comenté la anterior vez, nosotros somos operadora de turismo y armamos todos los programas vacacionales para que las agencias puedan comercializarlos. De igual manera nosotros tenemos venta directa al público y manejamos todos los destinos, especialmente aquellos que son más accesibles al público boliviano. sin descuidar lo que es la calidad en la atención, una atención personalizada, paquetes que cuentan con plan de pagos y ayudan bastante a la adquisición de familias o grupos que quieren viajar con algo económico y un buen producto. Para que todas las personas en casa sepan, ¿cuáles vendrían a ser los destinos turísticos que ustedes ofrecen con mayor frecuencia? Lo que más manejamos es Brasil, ¿no? Tenemos Bonito, es un producto que lo estamos moviendo bastante. Tenemos Camboriú, Post de Iguazú, tenemos todo lo que es el sudeste chiquitano, Uyuni. Son rutas que se manejan durante todo el año y frecuentemente. Normalmente nos hacen los requerimientos y nosotros armamos el paquete de acuerdo al requerimiento específico que tiene el grupo o la familia, ¿no? Y para quienes no saben, la campaña de Julio es de los amigos, lo está organizando Escape Travel para que ustedes viajen junto a ellos. Entonces vamos a consultarle. ¿Cuáles vendrían a ser las opciones que vamos a tener dentro de este increíble paquete que estamos ofreciendo, ¿no? Para regalar en el mes de los amigos. Bueno, lo que tenemos para este premio, ¿no? Son tres noches de hotel con todo incluido en Bonito. Tenemos las actividades incluidas que son Naciente Azul con el snorkel. Tenemos el paseo de bote con balneario por toda ilha. Tenemos la visita a las cascadas Sierra de Bodoquena. O sea, son las actividades más requeridas del destino y las más bonitas, se puede decir. ¡Qué belleza! Entonces ya lo saben ustedes, la campaña que estamos organizando, este gran premio que estamos realizando, queda en manos de Escape Travel. ¿Alguna recomendación más que quiera dar sobre qué destinos turísticos las personas tienen que ir sí o sí con escape? Bueno, los invitamos especialmente para nuestro destino de fin de año que es Camboriú, con un programa bien completo. Tenemos meses todavía como para hacer un plan de pago y que puedan acceder grupos familiares y de amigos, ¿no? Para este viaje. Increíble. Entonces ya lo saben, si ustedes están pensando en sus vacaciones, tiene que ser sí o sí con Escape Travel. Momento de continuar con más alambera. Exactamente, bonito. Usted la puede pasar bonito, divertido y totalmente gratis. Ustedes dos que son parejas deberían ir a aprovechar, mandar hoy hasta las 6 en punto de la tarde. Necesito una foto con estos datos. Yubi, ¿cuáles son los datos? Nombre y apellido completo del participante, edad, número de carnet de identidad y la ciudad donde vive en Bolivia. Participa Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y La Paz. Por favor, anímense a mandar su video. Oye, como decíamos, es hasta hoy a las 6 en punto de la tarde. Una foto solo con la novia, con los amigos, con quien vos quieras, pero sí o sí los cuatro datos que están ahí. No necesito más nombre y apellido, dos apellidos, dos nombres. Póngalo la edad, directamente la edad, por favor. Alan, pero miremos, por favor, un adelanto de Bonito. Envíate, Julio es de los amigos. Puedes ganar un viaje con todos los gastos pagados a Bonito en Brasil. Envía WhatsApp 615-54001. Una foto o videos con tus amigos y todos tus datos. Este 31 de Julio, en el programa Enhorabuena, sorteamos un viaje para cuatro amigos a un destino paradisiaco. Envíate, Julio es de los amigos. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Para ver bases del concurso ingresa a www.redveat.com Enhorabuena